Hola a todos, bienvenidos a Loqueros, soy Locos del Basket y estamos aquí en un nuevo vídeo de NBA Live Mobile El vídeo de hoy viene bastante, bastante cargadito, con mucha información y muchas cosas que contaros La primera de ellas es que... ¡Ay se me ha ido a tomar el boli a tomar por culo! La primera de ellas es que... ya he visto por ahí que hemos llegado a los 3.500 y estoy agradecidísimo Pero este no es el vídeo, habrá un vídeo esta semana con algo especial por ahí Que será pues o miércoles, viernes, sábado o domingo, o sea que puede ser cuando, un día de esta semana, no lo sé aún Porque tengo otras cosas también que quiero enseñaros, otra de ellas es que habrá vídeo con Nesu esta semana Habrá vídeo con Nesu esta semana Y lo más importante de todos, y es algo de lo que tanto Nesu como Wolvi como yo nos estamos informando Para traeros al canal, yo por lo menos ellos dos creo que también Un vídeo sobre la nueva actualización que va a salir en NBA Live Mobile Es una actualización que creo que va a romper con los esquemas del juego He visto cosas por ahí pero no tengo aún muy claro Os voy a dar un par de pinceladas de lo que he visto Pero aún no he visto nada oficial, digamos, es algún vídeo que he visto por ahí Pero no he visto nada oficial, en cuanto sepa algo Os lo contaré aquí, ya sabéis, en un vídeo Para poneros fotos e información detallada Lo que sé hasta ahora Es que En 7 días ayer se acaba Si entráis en la cuenta de EA De EA es EA NBA Live, creo que se llama Os lo digo ahora, que lo busco por aquí Si entráis en la cuenta de EA Sports EA Sports NBA se llama Ayer pusieron un tuit en plan Como un gif con rayos Que ponía 7 días Investigando por ahí Lo que podía ser Gente me empezó a decir que había una actualización Que iba a ser una actualización Y parece ser que es cierto Que va a haber una actualización He visto fotos No sé si dicen que son de Apple Store No tengo muy clara la información La fuente Pero bueno Lo que os puedo decir es Así por encima Que Van a cambiar el formato O sea, todo El diseño del mapa este Va a cambiar por completo Va a haber nuevos eventos No serán así los eventos O sea, se verán un poco como en FIFA Mobile Que si pincháis en uno Podéis ir cambiando de eventos Si le dais hacia los lados Podéis ir cambiando de eventos Va a haber aquí arriba Al lado de donde tenemos el contador O sea, los premios Las notificaciones Aquí arriba Va a haber como un contador En el que podremos hacer desafíos diarios Y con esos desafíos diarios Parece ser que nos darán premios Más cosas también Y más importante O sea, habrá nuevas cartas Como dije antes Nuevos desafíos Dentro de los partidos Habrá como Si hacemos un tapón El porcentaje que tenemos De hacer tapones Algo así Y luego Lo más importante Y lo que Todos Todos Tenemos Tendremos el gusanillo De saber lo que es Esta alineación Que hay aquí Para qué Como buen gallego que soy Para qué carallo es Aquí va a haber una alineación De rookies O sea, van a salir Eso sí que os lo puedo decir A ciencia cierta Es lo que he visto En estas capturas En estas imágenes Va a haber una alineación De rookies No sé los rookies La media que tendrán Ni como Ni como será Pero va a ser una alineación De rookies Luego también Las cartas Hasta ahora son Bronce, plata, oro, élite Vale Las horas son hasta 83 De valoración Pues a partir de la nueva actualización Va a haber cartas Unas cartas azules Que van a ser A partir de 80 de media He visto una fotito De porzingis Que no sé si lo tengo por ahí No, creo que está Vendiéndose Donde está Porzingis Waze Waze Porzingis Este porzingis de 80 He visto una carta azul De momento es lo que sé Cuando vaya O sea Cuando vayamos sabiendo Tanto Wolby como Nesu Como yo Cuando vayamos sabiendo algo Cuando sepamos algo oficial Bien sea de A Bien sea de De vídeos por ahí En plan que Sepamos que es oficial Pues habrá vídeo Explicando Todo esto Y después de todo Este rollaco Pero creo que merece la pena Porque en 7 días Tendremos algo Que va a cambiar En plan El juego Tal y como lo conocemos Hasta ahora Hoy vamos Con una nueva serie Que va a ser Un Road to Leyenda No voy a jugar En plan No va a haber una semana Vídeos de esto Pero sí Cuando cambie De Cuando suba De escalafón Digamos Cuando esté a puntito De subir de división En esta escala Digamos Desde Rookie Hasta Leyenda De la NBA Pues subiré un vídeo Para ver el coleccionable Para que veáis El nuevo O sea Lo que nos dan De monedas Lo que nos dan De fans Lo que nos darán De fans En el próximo nivel O los fans necesarios Para el próximo nivel Entonces vamos a intentarlo Supongo que con dos partidos Tengo por aquí Partidos empezados Que No sé cómo va esto La verdad Hay veces que tienes Cero partidos empezados Y luego al día siguiente Te empiezan 20 personas Partidos Vamos a jugar El último cuarto De este partido Contra este tío Que nos va ganando De 8 Y a ver si podemos Remontarle Y si podemos Conseguir Vale 34-26 Remontamos A ver si remontamos El partido Estamos ahí Con Isaía Tomás Primera Canastita Y Kai Dentro Ahí está Nos ponemos a 6 A ver si podemos Remontar este partido Y si nos acercamos A ese nuevo escalafón Y al final Habrá Habrá Sorpresita Que tengo por ahí Un sobrecín Guardado Ahí estamos Esa chapa De Ryan Anderson Y Harden Cogiendo el rebote Vamos a ver Ahí Isaía Tomás Se la vamos a dar A Harden Que está más o menos Solo en el triple Y falla Harden Como fallas eso Harden Si estaba solísimo El balón para Stephen Curry De los galardonados Este tío tiene aquí Este Stephen Curry Nos va a hacer la canastita Volvemos a 8 Y va a ser hora De tirar De bombardear El aro rival A ver Vamos a ver Ahí Tomás Está bastante lejos La verdad Pero anota igual Ahí estamos A 5 Nos colocamos A 5 Creo que eran 196.700 Ahí está Curry contra el mundo Balón para Anthony Davis Este Anthony Davis Que es bastante potente Ahí está Bueno Se deja el balón Se deja el balón Por el camino Que puta costumbre De dejar el balón Por el camino Si llegamos a 2 Al final del partido O sea Podemos tener opción De ganar Porque está por ahí Ese Carmelo Anthony Y esa chapa De Ryan Anderson La segunda Carmelito Anthony Se la va a cascar Se la va a cascar De 3 Ahí está Carmelo De 3 Anotando ahí Sabía que no me iba a fallar Sabía que no me iba a fallar Y podemos remontar Si ahora defendemos bien Podemos remontar 3 más 8 Buen robo de Carmelo Anthony Para Ryan Anderson Que se va a colgar Y empatamos el partido Ahí está El partido empatado Y como no metan ellos Le vamos a ganar Vamos allá Con Stephen Curry Balón para Bernard King Nos van a meter Nos van a meter Ahí está No pasa absolutamente nada Tenemos aquí a un tío Que se llama Carmelo Anthony Que tiene Ahí está Lo de la decisión Y ahí está Vamos a perder el tiempo Esto sé que es una Perrada Y una marranada Como una catedral No vengas a poner bloqueos Anderson A ver Carmelo No te muevas Bueno Ya estamos haciendo el tonto No podemos tirar Me voy a comérmela Bueno En serio Por andar haciendo el subnormal Viene el tonto De Ryan Anderson A tocar los huevos Y me como la puta Posesión Me cago en la Oscuridad Y en la madre Que me parió Hombre Bueno Ganamos mil fans Ganamos 375 más Pero podíamos haber ganado El puto partido Y por esa subnormalidad Vamos a ver Si tenemos uno Para remontar Bueno Más 16 Bueno Este de aquí Lo tenemos más o menos bien Nos dan 1500 Por ganar Pero joder Que puta rabia En serio Que puta rabia Teníamos el partido ganado Porque esa canasta Entraba segurísimo Y viene el tonto De Ryan Anderson Hacer un maldito bloqueo Y sabía que el Carmelo Este se iba a ir Para adelante Se iba a ir A la línea De dos Bueno No pasa nada Bueno Estos chines así Tan espontáneos Pero Es que me Me enerva Me enerva Estas cosas Me enerva A veces me pasa De estar jugando Y de De cabrearme Porque las tonterías Que hacen a veces En el juego O sea Que cojones vienes Ryan Anderson Quédate en tu sitio Si no quisieras Que viniera O sea Que viniera el fulano Iba a venir O sea Si quisieras que viniera Me estoy liando ya Me estoy liando Igual que ayer Que me lié Con el puto mercado Al escribirlo De Cadwell Pope Que ya vi Los comentarios Por ahí La verdad Parezco retrasado O sea Que no saber escribir Cadwell Pope Ni Harrison Barnes Que ponía Harns En vez de Barnes Pero Pero bueno Son cosas que pasan Y la verdad Es que Cuando quieres Que un jugador Venga a hacerte Un bloqueo Venga a ayudarte El jugador Se está rascando Los huevos En la zona Y cuando quieres Que no venga Pues viene A que A tocarte Los huevos También Pues Porque el fulano Quiere Bueno A ver Este tirito Con Carmelo Nos comemos La chapa De Kobe Bryant Pero bueno Este no se nos va a escapar Y yo creo que En los 1500 Nos los vamos a llevar Creo yo Ahí está Harden Intimidando Pero nos va A caer la canasta Igual De ese Kobe Bryant De 84 La verdad La verdad Es que Puede ser Una buena Carta Para Para probar Ese Kobe Bryant Y por andar Haciendo el tonto Se nos ponen A 6 A poco más Se nos ponen A 3 Vamos a darle El balón A Carmelo Anthony En el triple En verde Y Triplazo De Carmelo Anthony Nos vamos A 9 El parcial De este cuarto Creo que es Bastante Contundente Ese triple Que no entra Y Carmelo Anthony Ahora sí Bueno Hace falta En ataque Madre de Dios Falta en ataque De Carmelo Anthony Nos quedan A un 14 Segundos Y vamos A ver Vamos a ver Nos cae El triple Es que las tonterías Estas De poder estar A más 12 A más 6 Con el triple De De Kelly Olinik A ver Ahora sí Por fin Por fin Podemos tirar Aquí Para Para que se vea Esto de Tirador De Carmelo Anthony O sea El tiro decisivo Que tiene Esta carta Ahí está Ganamos De 9 A poco más Nos mete La canasta Deron Williams Creo que era Deron Williams Porque tenía Ahí el S Bueno pues Ganamos 1275 Y a ver Lo que nos dan 2437 Por ganar El partido Veis Es que ya Tendríamos Ahí está Master del Cara a cara Por subirlo Tenemos Estamos Un peldaño Más cerca De Russell Westbrook Ahí está El cara a cara Ahora lo voy a colocar Y vamos a ver Ahora lo que nos van a dar De premio Son 2500 fans Por cada partido Ganado Y 500.000 500.000 Ya es que O sea Trabado totalmente 500.000 fans Para el siguiente Nivel Supongo que luego será Un millón Luego dos millones Y luego pues ya No sé Creo que para llegar A la leyenda Hacen falta 50 millones O sea Y ahora Lo más importante Tengo aquí Una pequeña Sorpresita Vamos allá Con los conjuntitos Ahí estamos Jugadores Y tenemos Por aquí Ahí está Veterano de temporada Será un veterano Élite Será un veterano Oro Lo vamos a ver ahora Ahí está Y Oh Sean Merion Vamos 85 de media Este Sean Merion 75 en triple 77 en tiros 81 en defensa 74 en pases 77 en dribbling Difícil elección Porque la plantilla De pequeños Está bastante Bastante Rellena Y en esa Alineación Tenemos a Chandler Parsons Y podemos tener Al señor Lebron James Que difícil elección Chandler Parsons Parece que tiene Mejores stats Pero bueno Si reventáis El botón de like Y veo que Os interesa Subiré Un vídeo Un gameplay Para que veáis Este Sean Merion Espero que os haya gustado El vídeo Y insisto Que tendréis Información Espero que esta semana Para ver esa nueva actualización Y en cuanto salga ya Vídeo Para ver todo Para analizar todo En profundidad Porque algunos Os quedará algún paso Por ahí Que no veáis Y aquí Analizaré al milímetro Todo lo nuevo Que pongan Y nada Pues eso Sé que soy pesado Pero bueno Ahí está Esta semana Ya más o menos Sabéis lo que habrá Espero que os haya gustado Y nos vemos Mañana con más Adiós